En los límites de General Bravo y China reportaron un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. Fallecieron dos trabajadores del municipio de Monterrey, fueron arrollados por la caja de un tráiler que quiso ganar el paso al tren en la avenida Díaz Ordaz y San Jerónimo. Y ya recibió su recompensa el joven que sacrificó su porción para que una mujer y su nieto salvaran la vida de un incendio. Ya llegó la época de posadas, fiestas, regalos, pero también de gastos. Tendremos consejos muy importantes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta noche de lunes. A nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Soy Claudia Ovalle y como todas las noches en Tiempo Récord, le brindamos un recuento con la mejor información. En el municipio de General Bravo se registraron detonaciones de armas de fuego. Los habitantes dieron a conocer videos a través de las redes sociales y aquí les vamos a presentar la información. A través de redes sociales fue difundido el momento en que se registraron detonaciones de armas de fuego. En el video se escuchan los disparos de los pistoleros. La zona de la autopista Reynosa y la vía libre Bravo China se vio afectada. Algunos vehículos fueron hurtados por los delincuentes y bloquearon los accesos a la caseta de cobro. En esta imagen se observa cómo un grupo de hombres corre hacia la autopista, mientras que el tráfico está detenido por completo. Incluso se puede observar un autobús con pasajeros con destino a la ciudad de McAllen, que vio frustrado su paso por Nuevo León. Estos hechos de violencia se suman a lo ocurrido el sábado, luego de que elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional detuvieran a miembros de un grupo del crimen organizado en las zonas rurales de China y General Bravo. Trascendió que ocurrió un enfrentamiento entre las fuerzas de defensa y delincuentes fuertemente armados de un cártel en el área de Burgos, Tamaulipas. Debido a esto, Fuerza Civil de Nuevo León acudió a brindar apoyo a las instituciones federales a través del operativo Muralla. Policías del Estado trabajaron en coordinación con las fuerzas castrenses para coadyuvar con las labores de emergencia en la zona. Los operativos se extendieron a zonas rurales de China, Bravo y Tamaulipas. La Guardia Nacional implementó un operativo permanente en los alrededores. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un informe oficial en torno a la situación de riesgo ocurrida. Para Imagen, Ángel Medellín. Siete hombres y dos mujeres fueron detenidos durante varios cateos en la colonia Noria Norte, ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Estos operativos se realizaron en un domicilio ubicado en la calle Acatlán sin número exterior visible. También se realizó en tres viviendas ubicadas en la calle Cuquío. Entre los hombres detenidos se encuentra un menor de 15 años. En estos cateos las autoridades encontraron droga, armas largas y cortas, básculas, licencias de conducir, entre otras cosas. Todos los detenidos quedaron a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Y cinco sujetos protagonizaron un intento de asalto en una casa habitación ubicada en la colonia Carolco Residencial. Y todo esto fue captado en video. Un intento de asalto fue registrado la noche del sábado en la colonia Carolco Residencial Tercer Sector, situada en el área de la Carretera Nacional. Este lo protagonizó un grupo de cinco delincuentes que logró ingresar a la colonia con acceso restringido, dirigiéndose a la calle Flor de Gardenia. La Cámara de Seguridad logró captar a los delincuentes, vestidos totalmente de negro, descender de una camioneta blanca de reciente modelo en la que transitaban, con lo que parece ser herramientas para poder forzar el acceso a la vivienda. Otra Cámara de Seguridad marca las 8.15 de la noche y muestra cómo la residente, que escuchó un ruido, logró verlos y corrió hacia el interior para resguardarse y cerrar con llave. Uno de los delincuentes intentó atraparla y forzar la entrada, pero no lo consiguió, por lo que alertó a sus cómplices de retirarse del lugar. Los vecinos cuestionaron cómo fue que los delincuentes ingresaron a la colonia, la cual tiene doble caseta de seguridad, por lo que se cree que contarían con activadores de lectores de plumas para acceder, un modo de operación que ya se ha presentado en la ciudad. Otro aspecto que llamó la atención fue la actitud de la mascota, que no pareció asustarse, por lo que se tiene la especulación que se pudo tratar de alguien que le resultó conocido. Con información de Pamela Salinas, Imagen. Y sobre el crimen que tuvo lugar en el centro de Monterrey, en el cual presuntamente un hombre asesinó a su esposa e hijas y terminó quitándose la vida, aquí le tenemos más detalles. La tragedia ocurrió en la calle Francisco Naranjo, en el barrio antiguo de Monterrey. Según testigos, Carlos Morales, originario de Chalco, en el Estado de México, un taquero de 27 años, se había estado ausentando de manera extraña en los días previos al crimen. Se dice que había estado bebiendo y se comportaba de manera agresiva. La policía encontró los cuerpos de la esposa de Carlos, Sandra Michelle, de 20 años, y sus dos hijas, Emily Michelle, de 4 y Sharon, de 2 años. El crimen fue perpetrado en este domicilio. Según los primeros informes por parte de la Fiscalía, problemas entre la pareja pudieron haber detonado este asesinato. Los habitantes del sector aún no pueden creer lo que ocurrió. Muy sorpresivo y muy lamentable. Yo venía llegando del trabajo, pues llegué prácticamente a las 6.40. Ya después de que estaba la policía aquí, los forenses, y pues se me hizo raro porque aquí nunca pasa nada de eso. Carlos Morales trabajaba en esta taquería, ubicada a pocos metros de su casa, marcada con el número 727. Este es el establecimiento donde trabajaba la persona que comete este crimen. Sus compañeros de trabajo lo describen como una persona callada y reservada. Habían tenido problemas con él. No, no puedo dar información con él, por respeto. Fuera de cámara, los trabajadores dijeron que Carlos habría tenido comportamientos agresivos con sus compañeros días antes de faltar al trabajo. La policía sigue investigando el caso, pero parece que la tragedia fue el resultado de una situación familiar muy tensa. Se espera que la Fiscalía revele más detalles en las próximas horas. Para Imagen, Ángel Medellín. Y en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el colectivo Amores y Cadac levantaron la voz por aquellas mujeres desaparecidas. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos en Nuevo León y Tamaulipas, Amores, recordaron y siguen exigiendo al gobierno que sus familiares mujeres, que han sido desaparecidas, regresen a casa. Queremos hacer un llamado urgente para detener la violencia en todas sus formas, especialmente a las que sufren, mujeres, jóvenes y niñas. Cada día vemos cómo siguen desapareciendo más y más mujeres y los feminicidios no paran. La violencia no solo nos quita la vida o la libertad a nuestras mujeres, también destruye a las familias que nos quedamos buscando. Destacaron que desde hace un año realizaron el decreto 314, para que se puedan enviar a través de los celulares alertas de las personas desaparecidas y localizarlas con mayor rapidez. Muchas de las compañeras les dejaron a sus nietos, entonces, algunas dos, algunas cuatro, cinco nietos, y están batallando. Y ahorita ya esos niños son adolescentes que aún siguen batallando con la problemática de lo psicosocial, porque no reciben una ayuda psicológica. Las madres de familia y abuelas resaltaron de nueva cuenta que el gobierno de Nuevo León continúa ignorando dicha problemática. Muchas compañeras se han enfermado a raíz de que la desaparición de su familia y han muerto porque se les agrava la enfermedad. Algunas tal vez ya tuvieran alguna enfermedad, pero se les agrava por el impacto, por el estrés. Para Imagen, Carla Omosigo. Bien, pues la violencia contra las mujeres en Nuevo León va a la baja. Así lo aseguró la titular de la Secretaría de la Mujer, Graciela Bucana. A pesar de que Nuevo León está dentro de los primeros 10 lugares a nivel nacional en mujeres asesinadas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Mujer del Estado, Graciela Bucana, señaló que la violencia a la mujer va a la baja, comparado con los dos años anteriores, a excepción de la violencia de género. Aunque hemos estado a la baja, porque si vemos el porcentaje del año pasado y del anterior, que sobre todo en el 2022, pues tenemos veintitantos por ciento menos de aquel año. Pero eso no es suficiente. Desafortunadamente la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia familiar, que se normaliza y que crece, genera que llega a ser una violencia feminicida. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer esa no normalización de la violencia, esa denuncia que tiene que haber, porque si no se denuncia, pues no se conoce, no se atiende y no se radica. El fin de semana, el Palacio de Gobierno fue iluminado de color naranja por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, fue blindado con barreras. Lo anterior ante las manifestaciones y marchas de colectivos. La titular de la Secretaría de la Mujer dijo que existe la libre manifestación, pero hay un límite. Argumentó que esta medida es para salvaguardar el Palacio de Cantera, considerado monumento histórico. Invitó a los colectivos a que protesten de forma pacífica y respetar los derechos de los terceros, para que las mujeres no sean tachadas de violentadoras. Y yo invito a todas a que se manifiesten, porque todas las mujeres, como cualquier persona, tienen derecho a manifestarse en forma pacífica y respetando los derechos de los terceros. Porque no queremos que las mujeres nos tachen por violentadoras de otros lugares. Queremos que nos reconozcan que el derecho de las mujeres a la igualdad y a una vida libre de violencia, y no que digan que el tema al día siguiente en los medios sea que haya habido daños en otros comercios, en edificios, sino que sea precisamente este el tema, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Para Imagen, Giselle Cantú. El conductor de un camión que intentó ganarle el paso al tren provocó un doble accidente mortal. Aquí le presentamos la historia. Dos trabajadores de ingeniería vial de Monterrey murieron luego de ser embestidos por la caja de un tráiler, que intentó ganarle el paso al tren, pero no lo logró en el boulevard Díaz Ordaz. Quienes presenciaron el accidente alertaron a paramédicos. Al llegar los brigadistas, intentaron brindarle los primeros auxilios, pero los trabajadores ya habían muerto. Autoridades dieron a conocer que luego del impacto, la persona responsable de este percance salió huyendo del lugar. El conductor pierde el control de la elección, se inclina sobre su costado izquierdo, y al inclinarse provoca el atropello de las dos personas que estaban en el semáforo que está aquí, porque aquí hay un puente eléctrico y estamos tratando de hacer unas correcciones para los semáforos que han estado fallando. Y el conductor del camión huyó. Se informó que los trabajadores municipales se encontraban arreglando un desperfecto en el semáforo que se encuentra en el cruce con la avenida San Jerónimo, en el sector de la colonia Miravalle. El tráiler pertenece a una empresa de quesos, mismo que sufrió daños en su caja debido al impacto con el ferrocarril. Las autoridades de Monterrey dieron a conocer que analizarán los videos captados a través de las cámaras de seguridad con la zona para dar con el paradero del conductor que huyó del lugar. Para Imagen, Ángel Medellín. Y el joven que sacrificó su colchón para que salvaran la vida a una mujer y su nieto en la colonia Industrias del Vidrio, en San Nicolás de los Garza, ya recibió su recompensa. Veamos la historia. La semana pasada, un fuerte incendio mantenía atrapada a una mujer y a su nieto en un segundo piso de una vivienda ubicada en la colonia Industrias del Vidrio, cuarto sector en San Nicolás. Valientemente, los vecinos salieron a brindarle apoyo. Entre la comunidad destacó Brian Oliva, un joven de 17 años quien al ver la situación de peligro que estaba pasando, sacó su colchón para que la mujer pudiera lanzarse y salvar su vida. Primero estábamos bajando al niño y a la señora, pero no se querían aventar y ya le pusimos una sábana y un colchón. No, pues dijeron un colchón, un colchón y ya se metieron a sacarlo. Sí, pues yo di mi colchón. Pues lo material es aparte, es mejor salvar una vida. Debido a esto, Brian ya no tuvo donde dormir, pues el colchón que utilizó se quemó. Brian, pues ¿cómo fueron estos días, hombre? Después de esto, ¿dormiste en el suelo? No, en el sillón. Ante esta situación, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León realizó una visita a este joven y le llevaron algo de apoyo. Pero la gratitud y buena bondad de Brian no se hizo esperar, pues de las cosas que recibió le llevó también a don Rafael, su vecino, quien también apoyó en el incendio y sufre problemas de la cadera. No, pues uno darse lo del señor Rafa, porque la verdad no lo voy a ocupar. Uno sí, pero el otro podría no. Es así como queda demostrado que las buenas acciones tienen siempre su recompensa. Para Imagen, Ángel Medellín. Vamos con otra información. Elementos de protección civil de diferentes municipios atendieron un voraz incendio en un tiradero de llantas. El humo se propagó rápidamente, afectando la calidad del aire en la zona metropolitana. Un fuerte incendio en un tiradero de llantas ubicado en el kilómetro 10 de la carretera a Colombia, en el municipio de Salinas, Victoria, movilizó elementos de protección civil de diferentes municipios del estado. El tiradero se trataría de un punto de la dependencia del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, CIMEPRODE. El director de protección civil, Erick Cavazos, informó que se requirió del apoyo de diferentes dependencias del estado para controlar el siniestro, como bomberos de Nuevo León, bomberos de tránsito y personal de protección civil de Salinas, Victoria, El Carmen y Monterrey, logrando así su liquidación y descartando riesgos para la población. Sin embargo, la cantidad de humo negro que desprendían las llantas era tanta que llegó a causar afectaciones en diferentes municipios de la zona metropolitana. Según informó la Secretaría de Medio Ambiente, las emisiones generadas han impactado la calidad del aire de los municipios de Salinas, Victoria, Escobedo, Apodaca y San Nicolás, con riesgo de alcanzar nivel de alerta en otros municipios. Para Imagen, Pamela Salinas. Y como cada temporada navideña, Protección Civil de Nuevo León realizó un simulacro de incendio por cortocircuito en un pino navideño, y esto para hacer conciencia a la población sobre lo rápido que se propagan las llamas y el riesgo que conlleva. En un minuto, sí, en cuestión de un minuto, el fuego abarcó todo lo que había en el cuarto provisto para este simulacro, que fue planeado y realizado en una zona segura, en un terreno que tiene la dependencia estatal en la colonia Pío X. El director de Protección Civil, Erick Cavazos, dio las siguientes recomendaciones. Pero hay que recordar que por la noche o cuando salgamos de casa es muy importante desconectar nuestras luces. Esa es una acción de prevención muy importante y también siempre verificar que las extensiones eléctricas, una, las que vamos a conectar hacia la luz, obviamente sean de uso rudo, y las extensiones de los foquitos de las luces sean de la norma oficial mexicana, que sean obviamente de buena calidad y de preferencia que sean luz en LED, que es lo más importante. Y cuando tengamos nuestro pino, no tenerlo cerca de sillones, de alfombras, o también, como viene la temporada invernal, cerca de calentadores, que pueda tener obviamente algún conato de incendio y posteriormente se incendie. Bueno, y la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, época de alegría, de posada, pero también de muchos gastos. Aquí en Imagen platicamos con una experta en finanzas para tener en cuenta algunos consejos muy importantes y así utilizar bien el aguinaldo y los ahorros que llegan en esta temporada. La cuenta regresiva ha comenzado, solo quedan unas semanas para que llegue el aguinaldo. La ansiedad de los trabajadores aumenta a medida que pasan los días, y muchos de ellos ya tienen destinado en qué gastarlo. Pues sí, venir a comprar cosas. En cuestión de mi aguinaldo se parte en dos. Así que para la segunda parte es donde voy a comprar los aguinaldos, bueno, los regalos de la familia. Pues más bien vamos a buscar la manera de invertir y de hacerlo rendir lo más que se pueda. Pues aún compras para regalos. Salir de compromisos y comprar obsequios para la nieta y para la familia. Pero, ¿cómo podemos aprovechar al máximo este ingreso extra? Yuri Torres es experta en finanzas y recomienda evitar compras impulsivas, además de preparar un presupuesto para asegurarnos de que nuestro aguinaldo nos dure todo el año. Sí hay que buscar administrarlo de una forma que beneficie a nuestra salud financiera. ¿Pagar deudas o disfrutar de la temporada? Este es el dilema que cada año los trabajadores enfrentan a una decisión crucial sobre cómo utilizar su aguinaldo. ¿Pagar deudas pendientes o invertir en proyectos financieros? ¿Pago de deudas? ¿Cómo andas con tus deudas? ¿Tienes muchas? ¿Te endeudaste este buen fin? Pues puedes aprovechar parte del aguinaldo para pagar deudas. Otra cuestión, si ahorro, por favor ahorren una parte de su aguinaldo porque se viene la cuesta de enero. Agregó la importancia de saber administrar el dinero desde el primer instante de recibirlo, sin derrochar o pensar de manera inmediata en las compras navideñas. Existen, afortunadamente, herramientas financieras que nos pueden ayudar a que ese dinero, 100, 100 pesos que ustedes ahorren, les esté generando ganancias. Y ganancias muy importantes. Dividan una cantidad para los gastos decembrinos. Oye, la fiesta, la ropa, la posada, Santa Claus, Reyes Magos, pues van a querer la cena navideña, la celebración de Año Nuevo. Vienen muchas cosas, pero ustedes si dividieron su aguinaldo, van a dividir su aguinaldo, ya van a tener como este dinero planeado y proyectado. Establece un presupuesto que refleje tus necesidades y prioridades. Considera gastos fijos, deudas y objetivos financieros a largo plazo. Reserva entre un 20 y 30% de tu aguinaldo para ahorrar o invertir. Utilice una parte de tu aguinaldo para pagar deudas urgentes o refuerzos de préstamos, como cuotas de vehículos o vivienda, tarjetas de crédito o préstamos personales. A través de estos consejos, usted podrá planificar con sabiduría y aprovechar al máximo su aguinaldo. Para Imagen, Michelle Flores. Sin lugar importante, son recomendaciones importantes para tener una muy buena Navidad y también hacerle frente a la cuesta de enero. Con esto finalizamos, gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo. Yo soy Claudio Valle. Lo esperamos mañana, mañana martes, ya minutos después de las 11 de la noche, con otra emisión de Imagen Noticias Monterrey. Que tenga muy bonita noche. ¡Gracias!